Con Desenchufadas nos vinimos hasta La Roca y estoy acá con el gran Rodrigo Tapari. ¿Cómo estás Rodrigo? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, las desenchufadas, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Muy contento de volver a La Roca, Salta, después de tanto tiempo, así que disfrutando de esta noche maravillosa. Contame Rodrigo, ¿cuál es el recorrido y cuál es la gira que se viene este fin de semana por el norte? Bueno, lo digo acá. Bueno, ahora en La Roca. Mañana en Mambo, Complejo Ibiza y el domingo en Club Unión. Calilegua, Jujuy, Club Providencia, San Pedro Jujuy y Salón Salta. Ahí vamos a estar con toda la gente acá de Salta, de Jujuy también. Ahí le mando un cariño enorme a Javi que no quiere salir, que no es productor de Salta. Y Jujuy la verdad que es muy emocionado y muy contento, así que con un fin de semana movidito. Movidísimo. Estamos en tiempos de Mundial. Recién estuve escuchando que no eras tan fanático del fútbol, ¿puede ser? Sí, no, no soy futbolero. No soy de ponerme a llorar por una copa ni nada, pero sí cuando es el Mundial. Creo que el Mundial tiene que ver con nuestra nación, con nuestra patria, con nuestro país. Así que no soy futbolero, digamos, de los clubes, pero sí cuando se juega el Mundial me pongo la camiseta. ¿Rodrigo Tapari es cabalero? ¿Tiene alguna cabala o no? No, no, no. Siempre trato de que sea un lindo momento. Sea que pierda o gane nuestro país, yo trato de disfrutarlo, de ver el partido con mucho amor, con mucha esperanza y compartirlo con la gente que quiero. Bueno, el primer partido lo viví con mi viejo, que mi viejo tiene 85 años, él ha vivido muchos Mundiales. Ha visto campeón Argentina y me gusta más eso, ¿no? Quedarme con ese momento. Sea lo que sea que pase el resultado, creo que lo que hace el fútbol, en este caso un Mundial, es que te une. Yo creo que los hinchas de Boca, con lo de River, con lo de Independiente, con lo de Racing, todos se abrazan con un gol en el Mundial de Argentina. Así que eso es lo que me pasa a mí con mi familia, lo disfrutamos mucho y bueno, mañana va a pasar eso. Bien, siguiendo un poco con la línea del fútbol, sabemos que en reiteradas ocasiones venís a Salta y has jugado un partido con el chaqueño Palavecino en su casa. Contame cómo fue la anécdota con nuestro cantor salteño. En realidad el chaqueño ese día no jugó, jugaron mis músicos con parte de los músicos de él. Estábamos en la tribuna y entré solo un ratito, entré a jugar un ratito solo. ¿Cómo fue compartir con él? Me gusta hacerlo de esta manera, si juego a la pelota me gusta hacerlo con mi equipo de trabajo porque es un momento para distendernos, pero no soy de enloquecerme por querer jugar. Sí, obviamente fue un partido hermoso el hecho de compartir con el chaqueño. Dicen que está nublado y si llega a llover no te preocupes, ya está cuidado. No me des más amor, que yo temo a perderlo. Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo. Fueron dos días consecutivos que fuimos a su casa, nos atendió, nos hizo un asado, un costillar, cocinó él, en el horno de barro hizo unas calabazas rellenas. Empanadas. Empanadas, sirvió la mesa él. La verdad que con el chaqueño yo me saco el sombrero porque es una persona excepcional. Lo recibió muy bien. Nos recibió excelentemente bien. Me acuerdo que en esa semana habíamos estado en el Teatro Provincial de Salta y yo no lo había invitado cuando llego a casa después de haber estado con él. Mi esposa me dice, no le invitaste al chaqueño. Le digo, pero el chaqueño está muy atareado, no creo que quiera venir. Le digo, pero le voy a mandar un mensaje. Le mandó un mensaje y me dijo, contá conmigo, estoy esta noche ahí. Y se vino, o sea, ese es el chaqueño. Siempre, siempre hay presente. Nuestro cantor salteño, obviamente. Y por último, bueno, un día como hoy, hace dos años, nos abandonaba Diego Maradona. ¿Cuál es la anécdota, el recuerdo que tenés con él? Sabemos que hubo algo pendiente de alguna forma. ¿Cómo lo viviste vos? No, me llena mucho el corazón saber que él escuchaba nuestra música. Eso es algo hermoso. Tengo hoy la bendición de que mi masajista es quien fue su masajista y que me ha contado muchas cosas que han pasado internamente cuando él escuchaba mis canciones. Así que me quedo con eso, me quedo con ese recuerdo. Creo que lo que no fue es porque no se tuvo que dar. Teníamos un show pendiente con él, de tocar para él y no se pudo dar. Pero bueno, no me quedo con eso, sino me quedo con que él escuchaba nuestra música y que eso lo pedía cada mañana que se levantaba. Una canción específica que hacemos nosotros, una versión de la canción que levante la mano. Y todas las mañanas me cuenta el masajista, Nicolás, que él pedía esa canción y que se levantaba muy pila con esa canción y la cantaba. Y bueno, cantaba una cerveza y muchas canciones más. Así que me quedo con eso, me quedo con que el Diego escuchaba nuestras canciones y que eso le daba alegría. Así que, qué sé yo, él nos ha dado a todos los argentinos una de las pocas alegrías que tenemos que fue un mundial con él. Así que, para mí, poder alegrar sus días con música fue lo mejor que me pudo pasar. Bueno, muchas gracias Rodrigo. Es un placer tenerte en nuestra provincia. Y por último, un saludo para las desenchufadas. Obviamente, para las desenchufadas que están ahí del otro lado. Les mando un beso. Enchúfense, vamos las desenchufadas.